El día de hoy vamos a leer un libro acerca de accidentes geográficos. Accidentes geográficos. Looking at Landforms. Por Ellen Mitten. By Ellen Mitten. ¿Qué son los accidentes geográficos? What are landforms? Los accidentes geográficos son las elevaciones y depresiones de la superficie de la Tierra. Landforms are the bumps and grooves on the surface of the Earth. La superficie de la Tierra tiene montañas, valles, mesetas y llanuras. Si ven aquí, dice montaña, meseta, llanura y valle. The Earth's surface has mountains, valleys, plateaus and plains. If you look at the picture, you can see mountains, valley, plateaus and plains. Esta es una vista desde una montaña, mirando una montaña, mirando hacia abajo a un valle. This is the view from a mountain looking down at the valley. Aquí puedes ver que acá también hay llanuras. You can see over here that there are plains. Mountains are the world's tallest landforms. Aquí puedes ver una montaña. Here you can see a mountain. Esta es una vista de una montaña grande. This is a view of a mountain, of a tall mountain. Si ves, aquí está blanco porque esto es nieve. Lo más alto que está una montaña es una posibilidad muy grande de que tenga nieve. If you look at the mountain top, you can see that there's snow. There is a higher percentage of it having snow because it is so up high. And so the higher the mountain, the more of a probability it is that it'll have snow. Hay montañas en los siete continentes. La montaña más alta de todas es el monte Everest. Mountains are found on all seven continents. The tallest mountain of all is Mount Everest. Este es un dibujo, una foto de monte Everest. This is a picture of Mount Everest. Si ves, puedes ver que está lleno de nieve. Porque está súper alto. If you see the picture, you can see that there is snow on top of Mount Everest because it is so high that it has snow on it. Los valles son áreas de terreno bajo entre montañas. Valleys are low places of land found between mountains. Aquí puedes ver que hay una montaña a la izquierda y una montaña a la derecha. Y al fondo también se ven más montañas. Y aquí entremedio es el valle que está entremedio de las montañas. Los ríos o los glaciares pueden formar las valles. Los valles. Valleys can be made by rivers or by glaciers. Los ríos hacen en forma de V. Rivers make V-shaped valleys. Si ves aquí, aquí puedes ver en forma de V. Aquí se ve en forma de V. Right here you can see a V-shaped that the river makes. El río lo hace en forma de V, el valle. Los glaciares hacen valles en forma de U. Glaciers make U-shaped valleys. Los glaciares hacen valles en forma de U. Aquí se puede ver. Glaciers make U-shaped valleys. Un terreno plano y bajo se llama llanura. Flat, lowland is called a plain. Aquí se ve una llanura. Aquí también está una foto de una llanura. Right here you can see an actual photograph of a plain. Las llanuras se encuentran en el centro de los continentes. Las llanuras son muy antiguas porque toman mucho tiempo en formarse. Planes are found in the center of a continent. Planes are very old because they take many years to form. Aquí podemos ver la foto de una llanura. Right here we can see an actual photograph of a plain. Las mesetas son áreas de terreno alto y plano. ¿Qué accidentes geográficos hay a tu alrededor? La meseta tibetana es la meseta más alta de la tierra. Aquí se ve el dibujo de una meseta. Aquí se ve el dibujo de una meseta. Aquí podemos ver una foto de un plato. Esta es una fotografía de la mesa tibetana. This is a picture of the Tabiscian Plateau. Continentes, continents. Tierra, earth. Glaciares, glaciers. Accidentes geográficos, landforms. Mesetas, plateaus. Superficie, surface.